Música Depende de la pregunta que sea, pero déjate Eh, si... Está en pareja ¿Quién es? Eh, si tiene novio o marido Pues no No tengo ni novio ni marido Yo me llamo... Al respecto Al respecto, la boleta La bragueta No, la bragueta, no La boleta Que lleva usted abierta la bragueta, hombre No, no No es verdad Ya me levantan a esta Le voy a decir ¿Usted cómo se llama? Pues sí Sí Anda, besti Mi casualidad Con mi televisor Y esto me parece una premonición neta Y decía yo, al respecto, está para ti, hay que llevarlo para el huerto Me voy a decir a usted una cosa Dígame usted Si quiere usted casar conmigo No Caballero Pero si terminamos de conocernos ¿Ahí está? ¿Ahí está comodo, para el palo? ¿Para el palo? ¿Para el palo? Ahora mismo, si quiere, yo le cuento otra mina ¿Verdad? Yo había estado un poco ganado Si a usted es Y ya si el no la ¿Le quisiste la cabeza? que las tengo muy gordas, por cierto. Y así que me dicen, hazle de todo. En mi pueblo, hasta el casio, las ha peido todas. Y yo, mientras las volviera. ¿Qué? Peía. Vamos, que las ha peido. Yo, yo ya he estado un poco granado, sabe usted. Y estoy con el bolo entre las manchas. Y me dijo, hazle de todo, vete para la capital. Ya hay buenas hembras. Si vos querés tener buena moza. Y para acá le he ido. Y cuando lo ha visto a usted, me ha dicho, hazle de todo. Lo deja ahí tapar también. Ahí es que le he dicho, hasta a mí. Pero si usted no tiene cabeza, hombre, si terminamos de vernos. No es que si no te hay bobo, menudo melón. Si me veo en el bolo para encontrar, voy a mi cabeza. Bueno, quiero decirle que no tiene conocimiento. Ni sé yo nada de usted. Usted sabe nada de mí. ¿Qué? ¡Eche! ¡Pues mira! ¡Se me ha descontado leche! Y usted... Hombre, ya está todo hecho. ¿Qué? Pero hombre, por Dios, con eso no basta. Una pareja necesita tratarse, dialogar y animarse. ¡Y si a mí no me gusta nada! ¡Pues le dejo, eh! ¡Una nada! ¡Pues no! Pero usted no me ha visto a mí bien. ¡Está de lado un apañado! ¡Si no, que no me arreglo! ¡Bajo mucho! Bueno, pues oye, a lo mejor puedo darte una oportunidad. Bueno, podemos intentarlo. ¿Qué te parece? ¡Claro! Y este, yo... Cuando me voy de botar. Para ir a... En el caso del... ¡Va! Ya tengo mis trajes. ¡Ey!